Gracias, Uli. Buenas tardes a todos. Pues bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias. Como saben, pues a nombre del presidente patronato, Marco Antonio Murillo, alemán, y a nombre de todos los que colaboramos en Alzheimer México, les damos la más cordial bienvenida a estas actividades que estamos llevando a cabo en línea. Estas conferencias tienen el objetivo, pues, de brindar información sobre diversos temas, obviamente relacionados al tema de las demencias y la enfermedad de Alzheimer. Para quienes no nos conocen o son nuevos que se acaban de unir el día de hoy con nosotros, nos presento. Somos una institución sin fines de lucro y damos atención de manera integral a todas estas personas que tienen algún tipo de demencia ya diagnosticada. Nos encontramos actualmente en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Tlalpan, y bueno, como parte de todas estas actividades que vamos teniendo a lo largo del mes, pues, están estas conferencias en línea. Y también tenemos el grupo de apoyo, el cual va dirigido, pues, a familiares, a cuidadores, o a todas estas personas que tienen un acercamiento con el cuidado de una persona con demencia. Mi nombre, como lo dijo Suli, es Dulce. Soy la coordinadora actual del área de neuropsicología. Y, pues, el día de hoy vamos a estar coordinando esta sesión junto con todos los compañeros que, como siempre saben, están detrás de cámaras. Recuerden que para llevar a cabo la dinámica de manera, pues, muy buena, tenemos que mantener los micrófonos cerrados. Y que al final de la sesión vamos a dar un momento para dudas y preguntas. Entonces, por favor, las dudas o los comentarios que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia, los pueden ir escribiendo a través del chat. Y al final de la conferencia vamos a dar un tiempo para dar respuestas. El día de hoy, pues, agradezco mucho la presencia del licenciado Eric Narváez Martínez, que nos va a presentar un tema muy interesante y muy bonito. Se llama Invirtiendo Amor, en donde se va a abordar esta parte de la aceptación y el proceso del envejecimiento de los padres. Entonces, es un tema que, como bien saben, pues, es muy bien recibido por todos nosotros. Y Eric, pues, te doy la más cordial bienvenida a este, a tu espacio, a esta pequeña charla. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Dulce, y mucho gusto a todo. Gracias, Eric. Pues, aquí estoy con mucho gusto platicando con ustedes. Esperamos que sea de su agrado. Ustedes me dicen cuando empiezo. Sí, Eric. Nada más, si me das un momentito para que las personas te conozcan, vamos a dar, pues, lectura, reseña curricular, para que, pues, escuchemos un poco acerca de todo lo que has hecho a través de este tiempo. ¿Ok? Bueno, gracias. Claro, voy a dar lectura a la reseña. Pues, el licenciado Eric Narváez Martínez es licenciado en Trabajo Social por el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpalta del Instituto Politécnico Nacional. Realiza su especialidad en tanatología en la asociación Teach Pallewi. Y desde entonces, por al menos 15 años, ha implementado sus conocimientos y experiencias, asistiendo a las relaciones de pérdidas significativas del individuo y acompañando en el proceso de duelo, dando confort en los momentos de crisis y sufrimiento. Ha adquirido también conocimientos en temas de equidad de género, nuevas masculinidades y paternidad efectiva. Su experiencia le ha permitido formar parte del personal de trabajo social e impartir pláticas de sensibilización y talleres en clínicas, hospitales e instituciones varias, como el Instituto Nacional de Perinatología y en la Casa Hogar para Ancianos del DIT, Vicente García Torres. Es experto en temas como nido vacío, plenitud de la vida, aprendiendo a envejecer, entre otros. Siempre buscando dar un acompañamiento positivo, guiando al paciente y a su familia a comprender el proceso de duelo de una manera humana, con total respeto y potencialización de fortalezas. Actualmente, Eric colabora en Sinapsis Atención Psicológica, brindando consulta individual, familiar y acompañamiento para el bien morir. Pues, Eric, sin más presentaciones por el momento, te cedo la palabra para que desinicio con tu ponencia. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Dulce. Y, bueno, rápido, se va el tiempo, ¿no? Realmente, uno diría 15 años, pero realmente parece que fue ayer. Y, bueno, hablando precisamente sobre lo que es el tiempo y la vida, va de esta ponencia que se llama Invirtiendo Amor. Y hablar de invertir no solamente es invertir de dinero. Muchos pensamos que cuando se habla de invertir, automáticamente se vienen a nuestra mente las finanzas, finanzas personales. Y no necesariamente. Invertir en sí es poner o depositar algo en algún lugar, con un tiempo determinado y obtener una retribución por ella. Y, bueno, muy pocas veces se nos ha dado en la vida la oportunidad de pensar en invertir amor. El ciclo de la vida es muy rápido. Lamentablemente, no hay un manual que nos hayan dado cuando nacemos ni a nuestros papás para saber qué se tiene que hacer con respecto a la vida. Y, bueno, parte de ello va precisamente este tipo de presentación que un grupo de personas, y a lo largo de mi experiencia también profesional, nos hemos dado cuenta de que, bueno, no solamente hay que ver en la situación económica, sino en la situación afectiva. Y, bueno, si no les molesta, empezamos un poco, ya poco a poco con la ponencia. Si ponen la siguiente diapositiva, empezamos a hablar acerca de lo que significa invertir amor. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, el ciclo del ser humano, el ciclo de la vida del ser humano, se divide en cinco etapas básicas generales, que es el nacimiento, juventud, adultez, vejez y muerte. No necesariamente tiene que cumplir esto. Depende de cada persona, de cada historia de vida. Algunas se ven recortadas, algunas se ven ampliadas. Por lo general, lo que muy pocas veces estamos poniendo en cuenta es el nacimiento y la muerte, la llegada y la ira. Cuando llegan los niños, muchas veces decimos, bueno, es que ¿cómo le hago con el bebé? Está llorando porque llora. ¿Cómo le hago para que se le quite el llanto? Y lo que no somos conscientes es de que nosotros al estar dando cariño, darle amor y darle cuidado, estamos haciendo una inversión realmente de amor, precisamente. Inversión que en un momento, en una situación común y corriente, estaremos recuperando al final de nuestra vida. Estamos hablando en el momento de la muerte. Ahorita vamos a hablar poco a poco cómo van las etapas, qué significa cada etapa, y vamos a ver de qué forma podemos hacerlo de manera efectiva. Y quién quita que así le podamos darnos cuenta, realmente la labor, pues realmente lo hable, que nuestros acompañantes con respecto a los familiares que tienen este tipo de situación como los Alzheimer, bueno, tienen la importancia que tienen cada uno de ustedes al tener este acompañamiento y este seguimiento a nuestros adultos mayores. Si me hacen favor, pues seguí con la siguiente diapositiva. Perfecto, bueno. Se ejemplifica como una campana de la vida, una campana del momento de la vida en general. Inicia en el ciclo, como estamos viendo en el número cero, cuando apenas es recién nacido, como lo estábamos viendo anteriormente. Y bueno, realmente la campana termina, no sabemos en qué momento, puede terminar 80, 60, 70 años. Actualmente la gente está llegando a más de 85 años de edad. Esta campana tendría al final una incógnita. No sabemos en qué momento se termina, ¿no? Vamos a trabajar con esta campana, que se llama campana de vida, ¿de acuerdo? Pueden seguir con la siguiente, por favor. Excelente. Aquí lo estábamos viendo, ya más ejemplificado, momento de cero, cuando están los bebés, cuando están recién nacidos. El proceso, cuando vamos creciendo, cuando llegamos a la cúspide, cuando llegamos al CENIP, con respecto a lo que es tanto en fuerza, que es nuestra parte derecha, que es la que estamos viendo con porcentajes, eso habla acerca de fuerza o energía. Y la parte de abajo, que es la que habla acerca de los años, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno. Hablando acerca del inicio de nuestra campana, viene lo que es el nacimiento y niñez. La niñez se designa, obviamente con el término, que es un periodo de la vida, que existe durante el nacimiento, hasta los 13 años de edad, ¿no? Estos datos los tomamos directamente de la UNICEF. Perdón, de la UNICEF. Y estos datos nos hablan acerca de cómo estamos empezando a invertir. Es el momento cuando los papás tienen por primera vez al niño, llega el bebé, y le empezamos a dar cariño, los cobijamos. La forma como empezamos a formar esa criatura es lo que posteriormente, en teoría, en una buena situación normal, estaremos recuperando en un futuro. En este momento, el niño tiene todas las capacidades físicas, aunque el niño carece de lo que es conocimiento y experiencia. Estos dos puntos son muy importantes, y al final de la presentación, vamos a ver por qué la importancia de lo que es la experiencia, y lo que es la... pues tener ya la formación de experiencia, ¿no? Pueden seguir con la siguiente diapositiva. Por favor. La juventud. La juventud es un periodo de transición en donde se van cultivando y se van generando aprendizajes sociales, culturales, emocionales, psicológicos, los cuales nos van a estar preparando para el momento de adultes, ya cuando estemos a punto de llegar al CENIP. Este segmento se le llama adolescencia, temprana, mediana o tardía, dependiendo de la... si es temprana, data de los 10 años a los 13 años, si es mediana, es entre los 14 y 16 años, o bien la tardía, que es de 17 años a los 19. En este proceso, nosotros estamos notando ya a nuestros hijos de una manera ya más directa, más frontal, acerca de las vicisitudes de la vida. En este momento ya el joven ya no solamente tiene fortaleza, ya tiene experiencia y ya empieza a tener también un cierto cúmulo ya de bagaje cultural con respecto a lo que es la vida, con respecto a lo que son las sensaciones y lo que es la emotividad. Esta parte es muy fundamental ya que nosotros... de nosotros va a depender en ese momento qué clase de adulto mayor o de adulto va a ser este joven. Es aquí donde lamentablemente la sociedad está teniendo una pequeña factura, ya que por la situación económica los padres salen de la casa y es donde estos niños carecen de esta dotación de apoyo con respecto a lo que son los valores o la escala de valores y es por eso que lamentablemente hoy día la juventud se está viendo tan impactada y está generando estos problemas de crisis, de robos, de insensibilidad con respecto a lo que es la demás gente. Ya que no está un adulto guiando en este proceso de edad a los jóvenes que posteriormente podrían generar un conflicto cuando lleguen a edad adulta. La siguiente, por favor. Que nos va... Aquí nos estamos viendo en la primera parte estamos viendo la campana de la vida. Perdón. En la parte de arriba se encuentran los papás de manera, obviamente, comúnmente, o normalmente se estarían enamorados buscando la forma de hacer más grande su familia y en la parte de abajo de esa pequeña flecha que es una flecha que se llama flecha de inversión en su momento vamos a ver por qué el nombre de flecha de inversión va a irse dando vuelta como vaya pasando el proceso de la vida. ¿De acuerdo? Le dan un clic, por favor. Excelente. Teniendo una situación de familia, de amor, viene la criatura, viene el primer bebé, ¿no? Cuando llega el niño como comentábamos desde el principio se le está dotando primero de cariño, de calor, de confort. Este niño tiene todas las funciones pero no tiene la experiencia que estamos hablando acerca del principio de la vida. ¿De acuerdo? Le dan otra vez clic, por favor. En esta parte es donde estamos ejemplificando o se está dando la muestra de cuando está ya el proceso de juventud y cómo los padres con amor, con cariño o bien no necesariamente pueden ser los padres puede ser la persona que esté a cargo del cuidado de los jóvenes ya que actualmente la sociedad, la situación económica hace que papá y mamá salgan de la casa pero hay un tío, hay un familiar cercano, un adulto mayor que muchas veces es el que puede apoyarnos para en este momento que es muy importante apoyar a esos jóvenes para ver por qué en un futuro este momento de cariño, de afecto y de valores nos va a dar lo que se le llama la inversión de amor. ¿De acuerdo? La siguiente por favor si son danables. Excelente, bueno, la adultez esta etapa es en la que se alcanza el máximo potencial es cuando llegamos al CENIC cuando llegamos a la cúspide de nuestra campana de la vida ¿de acuerdo? es cuando tenemos todas las capacidades físicas capacidades mentales y no solamente tenemos una adoptación bastante importante de lo que es la experiencia y también de lo que es el conocimiento con respecto a lo que es la vida. En este momento es cuando nosotros estamos ayudando de manera definitiva a dar el último jalón a los jóvenes que vienen atrás de nosotros es cuando de repente podemos tener ese vínculo muy fuerte y nos puede ayudar bastante algunos momentos reflexivos hay una reflexión que está en YouTube se llama la media coija viendo esto nos puede ayudar bastante perdón esto de la media coija ¿me está algo con el audio? perdón ¿si me escuchan? Sí te escuchábamos un poco como doble audio pero ya está bien ok perfecto este bueno estábamos hablando acerca de este momento es donde les podría yo recomendar que busquen en YouTube o si no posiblemente les puedo hacer llegar el link de una reflexión que se llama la media cobija ¿no? en este nos están hablando acerca de cómo un padre le dice al nieto que le dé un pedazo de cobija para tapar al abuelo ¿no? entonces lo que hace el joven es partir la cobija en dos dice bueno ¿por qué partes la cobija? bueno la parto porque ahorita se la estoy dando a tu papá pero cuando tú ya seas grande la otra mitad de cobija va a ser para ti ¿no? entonces lo que estamos enseñando a nuestros jóvenes ahorita es lo que vamos a recibir en un futuro ¿ok? le pido de favor que me hagan que sigamos al siguiente excelente es lo que les comentaba sobre la campana de la vida ahorita ya cuando estamos en el momento de adultez si se dan cuenta ya existe la presencia de los padres ya empieza el declive con respecto a lo que es la fuerza ya no están al 100% ya bajan al 80 60% y los jóvenes le dan un click por favor los jóvenes van a aparecer ya posteriormente en el siguiente click y este ellos es donde se encuentran en una estadía de equidad o igualdad es cuando ya de repente los jóvenes buscan la forma también de encontrar su propio espacio cuando salen de casa y es donde nosotros también tenemos que tener la tranquilidad de todo lo bueno que les estuvimos enseñando cómo los fuimos formando cómo ellos en su momento van a poder desarrollar todo ese potencial y todo ese cúmulo de conocimiento ya en su vida personal en teoría nosotros carecemos de ese manual de cómo cómo llevar la vida porque lamentablemente no prestamos muchas veces atención a esos pequeños detalles que es yo lo estoy haciendo ahorita en algún momento lo voy a recuperar si yo me cuido hoy tengo una dieta balanceada hago ejercicio posteriormente todas estas ventajas las voy a cobrar no solamente yo sino también mis familiares voy a hacer que la situación para ellos sea un poco más sencilla y ellos no tengan también otro tipo de situaciones extras que puedan afectarles en un futuro ya que es cíclico hoy día nos toca estar arriba como nos estábamos viendo la campana pero va a llegar un momento donde vamos a estar abajo como nuestros hijos en su momento empezaron abajo y ahorita en este momento se dan cuenta ya estamos en un momento de equidad un momento de igualdad ¿cierto? ¿me hace un favor de pasar a la siguiente presentación? perfecto bueno entonces es cuando llegamos a la tercera edad la parte que pues en la que yo me he especializado que es cuando tenemos ya nuestra cercanía con estos abuelitos con estos viejitos según la OMS las personas de entre 60 a 74 años de edad son ya consideradas personas con edad avanzada de los 75 años de edad a los 90 ya se les considera como ancianos y bien los que actualmente como comentaba que ya actualmente la situación de vida ha crecido ya la población es más longeva a partir después de los 90 se les denomina como grandes viejos o grandes longevos lo que incluso hay autores que lo manejan como la cuarta edad ya no es la tercera edad ya hay una cuarta edad afortunadamente las situaciones de salud están haciendo que la gente cada vez viva más tiempo aunque ahorita con la situación de COVID realmente no lo sabemos ¿no? si me hacen favor de pasar a la siguiente diapositiva ok aquí llegamos a la parte que yo les comentaba la parte en donde ya los jóvenes nuestros jóvenes que empezaron de cero ya se encuentran al 100% de la campana de la vida ¿cierto? ellos ya se encuentran arriba y nosotros ya nos encontraríamos yendo para abajo ¿qué pasa en la punta de nuestra campana? cuando está en contra ya la flecha en la parte de abajo nosotros tenemos experiencia tenemos conocimiento pero ¿qué ocurre? lamentablemente ya la fuerza mengua no tenemos la misma fuerza ni energía que teníamos al principio lamentablemente perdemos algunas funciones y llegamos al mismo sitio de cuando empezamos empezamos con problemas para comer necesitamos un tipo de comida especial o específica y cuando termina también nuestro periodo de vida es exactamente lo mismo necesitamos también un tipo de comida específico porque ya nuestras funciones fisiológicas ya no están condenadas 100% aquí es donde nosotros empezamos a ver lo que es la inversión de la vida se invierte la campana se invierte la flecha pero también se invierte o se cosecha lo que se invirtió al principio no siempre afortunadamente o desafortunadamente lo que cabe señalar es que como lo comentaba como esto es cíclico tal vez a nosotros no tuvimos las posibilidades de tener la cercanía con nuestros hijos porque teníamos que salir a trabajar ellos no se daban cuenta cuando eran niños ahora que son grandes se dan cuenta que no es que quisiéramos salirnos de la casa simplemente que teníamos que hacer lo necesario para que ellos pudieran sobrevivir si logramos hacer que nuestros familiares se sensibilicen con respecto a ello nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro punto es muy importante ya que todavía siendo adultos podemos ayudar a nuestros adultos mayores a tener un estadio de paz de buen cierre de vida de ciclo de vida y enseñarle con el ejemplo a nuestros jóvenes la gente que apenas va creciendo va a empezar a aprender a cómo se tiene que tratar a los adultos mayores los orientales lo hacen ya lo hacen de por vida ellos automáticamente le dan un lugar muy especial a los adultos ellos toman en cuenta no tanto la fuerza o la energía sino la capacidad que va adquiriendo su familiar con respecto al tiempo ellos los ponen en lugares específicos muy especiales dentro de su familia ya que cuando ellos tienen un problema saben que pueden recurrir con ellos porque ellos al final del día es una pila de conocimiento entonces ellos ya tienen toda la inversión de conocimiento donde nosotros como jóvenes o adultos podemos ir a recuperar información importante que nos puede apoyar ¿me explico? ¿me hacen favor de pasar a la siguiente ok bueno dentro de ello y hablando acerca de lo que es el proceso del adulto mayor nos toca hablar de lo que es el envejecimiento bueno durante la senectud las personas comienzan por un proceso de envejecimiento en el cual como lo estaba comentando yo con ustedes empieza a bajar lo que es la fuerza y no solamente el rendimiento sino también el aspecto físico salen arrugas salen algunas canas se pierde fuerza se pierde energía entonces pues esos también van a depender más que nada de nuestra historia de vida ¿se acuerdan que al principio yo hablaba acerca de cómo nos vamos a cuidar lo que comamos el ejercicio que hagamos pues también la forma como vamos a terminar nuestro ciclo de vida platicando con algunos compañeros médicos me comentaban que al final del día nosotros vamos comprando a lo largo de la vida qué enfermedad vamos a tener al final de la misma ¿me explico? si yo no me cuido si como mucha azúcar si no cuido mi dieta muy probablemente en el transcurso de la vida voy a comprar diabetes y al final de la vida pues voy a tener diabetes yo mismo adquirí esa misma enfermedad ¿me explico? una persona que caminaba mucho no se cuidaba no tenía tenía sobrepeso pues seguramente va a tener problemas articulares a nivel de rodillas y que va a tener cuando sea adulto mayor pues problemas en las rodillas va a tener dificultad al caminar ¿me explico? hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva si no están amables ok la siguiente por favor ahí es el ok la vejez la vejez también llamada tercera o cuarta edad que ya también lo había comentado que ya es al final de nuestra campana las personas ya físicamente son mucho más frágiles y necesitan cuidados y obviamente salud y también necesitan mucho descanso aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis hacer un mayor énfasis para de manera personal agradecerle a todos los cuidadores que actualmente están apoyando a nuestros usuarios con respecto a lo que es el Alzheimer ya que la labor que hacen ustedes es loable totalmente es una situación que realmente en ocasiones es un poco difícil un poco ingrata porque por el dolor de ver cómo van perdiendo las funciones nuestros familiares pero al final del día es una situación que también les tiene que dejar una satisfacción a nivel no solamente moral sino a nivel espiritual ya que qué mejor forma qué mejor manera de hacerles un homenaje a nuestros seres queridos que cuidar de ellos regresarles de alguna forma al momento cuando nosotros estábamos pequeños y se nos caía la sopa de la boca cuando nos manchábamos a comer cuando lamentablemente no llegábamos a tiempo al baño cuando nosotros tenemos esa posibilidad de brindar ese amor ese cariño esa cercanía a nuestros pacientes en este momento a los usuarios de Alzheimer pues realmente hace bastante loable esta situación créanme definitivamente en un momento en el transcurso de la vida la experiencia me lo ha marcado así se nos va a retribuir de alguna forma todo lo bueno que estamos haciendo hoy por hoy créanmelo no duden en algún momento se va a ver retribuido aunque no quieran de una manera directa o indirecta lo van a ver retribuido ustedes porque realmente la labor es muy muy titánica es muy importante les agradezco si me hacen favor de pasar a la siguiente diapositiva ok aquí viene la parte triste lamentablemente muchas personas a llegar a la tercera edad se encuentran solos la soledad afecta muy delicadamente a la tercera edad ya que obviamente por la falta de pérdida de situaciones físicas eso se ve agravada con la soledad cuando no tienen una persona que esté cerca de ellos hace que esta situación y hay estudios que marcan acerca de ello que el paciente con tercera edad y que se encuentra en soledad tiene un deterioro mucho más rápido y pierde en funcionalidad también de manera más acelerada ya que la situación de depresión hace que el paciente empiece a tener también una mala función a nivel biológico siguen la siguiente diapositiva por favor ok esta campana de la vida que estamos viendo es una campana atípica esta campana atípica la que sigue por favor va a tener un movimiento totalmente diferente a lo usual si se dan cuenta ya lo que era una línea directa empezaba en 100 terminaba en un número desconocido aquí tiene una forma de Z ¿por qué? porque tiene subibajas tiene entradas y salidas hospital estadios de soledad estadios incluso en calle esta persona en este caso ejemplificada en esta diapositiva tuvo una vida asimétrica y obviamente su situación de término es totalmente incierta por eso se dan cuenta la punta no llega exactamente directamente a una caída total ya que muchos de estos adultos mayores se pierden no los perdemos la siguiente por favor si es tan amables hablando sobre esto mismo pues bueno la depresión de la tercera edad es algo que actualmente muy pocas personas están viendo o están atendiéndola pero que lamentablemente también es algo que es muy real en este momento también les agradezco mucho a Alzheimer México por la labor titánica que hacen realmente yo he estado enterado de lo que hacen hoy por hoy con sus pacientes y realmente es de reconocerse hay muy pocas instituciones que realmente de manera tan comprometida están buscando la forma de apoyar a nuestros adultos mayores en estos momentos de dificultad bueno pues la depresión muchas veces puede ser fruto de tanto de la auto evaluación de la persona como también de su propia historia como os comentábamos muchas veces personas que por alguna situación de vida decidieron no tener familia o quedaron solos muchas veces quedan en depresión y quedan en soledad es cuando lugares como lo que es Alzheimer México o algunas instituciones públicas como son las Casas Sober para Ancianos llegan a tener tanta valía o tanto peso ya que le damos la oportunidad a los ancianos que no llegan a tener la fortuna que nuestros usuarios en Alzheimer tienen pues que tengan la posibilidad de en algún momento dejar la soledad de lado y poder salir de la depresión gracias por favor pasar al siguiente diapositivo ok le damos clic otra vez por favor bueno aquí la campana de vida nos daría después de ver el momento depresivo el momento triste actualmente lo que yo puedo o podríamos evaluar con respecto a los usuarios en Alzheimer México es un momento de futuro una campana de vida totalmente sana ¿a qué me refiero? si se dan cuenta una campana de vida que se esperaría se tiene una unión total en lo que es familia teniendo desde los más pequeños hasta los más adultos y generando redes de apoyo o redes de ayuda para que no solamente uno se haga cargo de nuestros usuarios echar mano también de la familia la familia también es muy importante y muchas veces en algunos casos se sienten un poco desplazados porque pues lamentablemente nos ensimismamos tanto en apoyar a nuestro familiar que olvidamos que también hay otros familiares que pudieran estar sirviéndonos o ayudándonos para que también el proceso de deterioro de nuestros usuarios pues sea menos menos rápido ¿no? se aminore poco a poco con el tiempo ¿me dan click otra vez por favor? ok ahorita viene la parte padre la parte bonita ¿se acuerdan que empezamos hablando de la inversión ¿no? cuando apenas depositamos algo para en un momento futuro encontrar una reestructuración o un un regreso de lo invertido en un momento de ganancia ¿no? este momento sería el éxito según la la real academia de la lengua española el éxito es el resultado feliz de un negocio o de una actuación ya sea una buena aceptación que si tiene algo bueno bien puede ser el fin o terminación de un negocio o de un asunto el éxito es llegar al final de algo y obtener una situación de ventaja ¿cierto? o de ganancia ¿le dan click a la siguiente por favor? excelente bueno el éxito en la vida realmente no se mide por lo que se logra sino por los obstáculos que se pudieron superar en el proceso de nuestra vida ¿ok? teniendo en cuenta esto nuestra campana de la vida lo que es nuestra inversión de amor se va a ver con buenos frutos ¿le ponemos click por favor? ya que no solamente se va a ver en compañía en titulación a nivel generacional con respecto al proceso de cúmulo de conocimiento también le pueden dar click otra vez también a la acumulación de ciertos bienes económicos si se hace una muy buena inversión si se da una situación de prevención al futuro no solamente nuestros adultos mayores van a tener una situación desahogada sino también ahorita que nosotros estamos acompañándonos ver lo que está pasando con nuestros adultos mayores y lo que podemos empezar a hacer para cuando lleguemos a estar como ellos tener una situación desahogada ¿cierto? al final del día lo que están haciendo ellos es abriéndonos el camino siendo el faro en la oscuridad para ver a dónde vamos a llegar si es que hacemos nosotros tal o cual situación ¿de acuerdo? ¿le podemos dar click otra vez por favor? ok teniendo un éxito como lo comentábamos no solamente es económico y no solamente pareja o ven con respecto a lo que es la vida sino también con nuestros seres queridos como lo comentaba podemos echar mano de la experiencia de la gente del oriente por eso los orientales que ellos utilizan a sus abuelos como una biblioteca viviente no solamente por la situación de conocimiento a nivel cultural sino desde un conocimiento básico elemental ¿a qué me refiero? ¿cuántos de ustedes actualmente como acompañantes de nuestros pacientes con Alzheimer han podido robarle esa receta del mole verde o esa receta de la cajeta ¿no? entonces tener esa posibilidad precisamente de poder ayudarles a ellos a que tengan presente su memoria activa y también nosotros obtener ese pequeño acúmulo de experiencia ¿por qué? porque en su momento en un futuro y socializando la muerte que al final de cuentas es un proceso natural podemos tener en cuenta que le podemos curar y prometer a nuestro paciente en este caso a nuestro familiar que cuando llegue su momento de partida cuando llegue el 2 de noviembre sin problema le vamos a hacer ese mole verde que tanto le gustaba ¿de acuerdo? entonces llevando esa situación no solamente estamos ayudando a ellos nos estamos ayudando a nosotros y hacemos que esto prevalezca en nuestra familia al final del día no es algo que muere o no es algo que termina con una persona en teoría si nosotros sabemos invertir el amor siempre vamos a estar retribuyéndolo y vamos a estar teniendo ganancias y ganancias y ganancias cuando una persona necesita o cuando tiene la oportunidad de tener a un adulto mayor cercano tiene realmente más que un tener lingotes o tener millones en el en el banco es tener la vida misma frente a nosotros y un cúmulo de experiencia latente que está viviendo junto a nosotros no hay que olvidarlos por favor ¿le da creer que a la siguiente por favor si están tan amables? ok bueno sí con eso termina mi presentación me parece que ahorita vamos a entrar a un proceso de preguntas y por respuesta hacerlo así este te escucho Dulce así es Eric pues muchas gracias por este tema creo que es es algo muy importante realmente lograste resignificar esta palabra también de inversión ¿no? que no solamente como bien dices es dinero sino propiamente amor y pues la verdad que el agradecimiento es mutuo aquí vemos que nos agradeces muchas gracias a ti al contrario ¿no? por toda esta inversión de tiempo que hiciste y de amor también para nosotros para nuestra fundación y para darnos esta plática pues a continuación vamos a pasar a hacer la serie de preguntas y respuestas por favor si van teniendo alguna otra pregunta háganla llegar a través del chat y les vamos a dar lectura a continuación ok vamos a iniciar Eric ¿me puedes ayudar con la primera pregunta por favor? claro sí la señora Silvia Mónica Galván nos pregunta si el licenciado Eric da algún tipo de terapia sí yo actualmente estoy dando terapia en sinapsis atención psicológica al final de la presentación va a aparecer mis datos doy acompañamientos con respecto a lo que es la plática de la vida lo que es el proceso de envejecimiento hago acompañamientos tanatológicos para personas que perdieron una situación de salud o bien para procesos de muerte o cualquier ciclo de la vida o cualquier proceso de duelo yo con mucho gusto me pongo a sus órdenes puedo darles algún tipo de acompañamiento muchas gracias Eric me gustaría leer un comentario que hay aquí en el chat déjame verlo aquí es de la señora Silvia Mónica y nos dice que ella considera que en nuestra sociedad pues tenemos poca información sobre los beneficios de una casa para adultos que siempre existe esta parte de prejuicios desde tu experiencia Eric que nos podrías comentar al respecto pues sí lamentablemente hay dos formas como aquí en México se está abordando lo que es los adultos mayores hay casas hogares o casas este o casas que se llaman de acompañamiento las casas de acompañamiento son para personas de clase media alta reciben tienen un costo no es accesible realmente y son casas donde pues la gente al final del día es un terminan juntos como las películas de Estados Unidos en un cuarto separado teniendo actividades físicas muy exquisitas ping pong cosas como estas las casas hogares que yo tengo experiencia con respecto al DIF tiene estas casas hogares reciben una población abierta tiene que pasar cierto tipo de estudios específicos para ver si son acreedores ya que se le brinda solamente a personas que se encuentran en desventaja y aquí se busca de manera integral sacar el mayor provecho para ellos no pierdan pues se hagan su deterioro más lento y pues ayudar a curar esos problemas o esas heridas que se van adquiriendo con el tiempo ya que muchos lamentablemente pues no tienen familiares o sus familiares pues los olvidaron porque aquí en México tristemente una persona que llega a la tercera edad no se le da el valor que realmente tienen y muchas veces los olvida y es triste por eso es importante y por eso nuevamente agradecerte a ti Dulce y también a Alzheimer México que nos den esta oportunidad de hablar y de poder hablar pues socializar este problema que lamentablemente en México se da muy pocas personas lo están haciendo pero aún así si gustan vía internet o la página de DIV hay información acerca de la casa para adultos mayores también aceptan a adultos mayores durante el día pero igual tienen que cubrir ciertas características muy especiales y uno está en Tacuba que es la casa de la casa de la casa de la casa de la casa y la otra que está aquí por el sur no recuerdo bien dónde queda que es la Arturo Mundén Ok pues muchas gracias Eric yo creo que estamos tomando nota de esta información que nos estás brindando así es que bueno Eric ¿nos puedes ayudar con otra pregunta por favor? la doctora Marina López nos pregunta que qué pasa cuando la paciente por el tiempo y las circunstancias como el trabajo no hizo esta inversión ¿cómo ayudas a la familia para poder acompañarle? Ok bueno la inversión no se necesariamente se tiene que hacer de manera física entendemos que muchas veces la misma situación de vida y más cuando se es médico es difícil que tengamos esa cercanía con los adultos mayores se puede hacer buscando lugares como lo que es Alzheimer México en donde pueden llevar a su familiar a que los apoyen durante un tiempo determinado durante el día como comentaba en la casa Vicente García Torres lo hace que son de estadio de día llevan los familiares hay personal calificado certificados así como con ustedes que están cuidando de su familia durante un horario específico y cuando tengan la oportunidad de verlos o de estar con ellos darles amor para mí ha sido fantástico trabajar con los adultos mayores y hoy día que la vida me dio la oportunidad y también mi esposa de tener dos hijas hermosas darme cuenta que realmente es igual o sea realmente son iguales un bebé y un abuelito son iguales necesitan lo mismo y muchas veces ni siquiera necesitan que todo el tiempo te esté diciendo te quiero te quiero te quiero simplemente con que de repente nos acerquemos les des un abrazo les des un beso o tengas un detalle puedes pasar no sé en la calle ves una una florecita y la compras esas de 10 pesos y se la llevas con ese detalle para ellos muy importantes muy muy importante escucharlos también es importante si puedes tomarte media hora apártate de tu día busca media hora de tu adulto mayor róbatelo y escúchala o escúchalo créeme le va a beneficiar bastante a él y a ti te va a retribuir bastante yo creo que lo que te puedo aconsejar exactamente y yo creo que va muy ligado con una pregunta que nos están haciendo o más bien es un comentario que nos están haciendo acerca de perdón en este proceso de deterioro cognitivo cuando tú como familiar pues quieres dar todo este amor quieres invertir todo este amor en tu familia pero por el mismo deterioro te enfrentas ante una persona que tiene estas dificultades conductuales actitudinales se torna grosero se torna pues un poco difícil el manejo con él ¿no? entonces esta persona nos comenta cuando no se quiere compartir este tiempo con ellos ¿no? y cuando el paciente pues en realidad ellos quieren acompañarlo ¿no? se torna muy frustrante entonces ¿qué les recomendarías para todo este manejo de esas emociones que van surgiendo ¿no? porque uno quiere invertir amor pero a veces la otra persona no es que no quiera recibirlo sino que la propia enfermedad impide que lo reciba de la forma en que nosotros lo queremos brindar claro aquí me evoca a dos momentos uno es una reflexión me parece de un señor que va a visitar a su esposa en un lugar como en Alzheimer, México y le preguntan sus hijos oye ¿pero por qué te arreglas? ¿por qué te pones guapo? o sea ¿por qué por qué haces todo eso si ni siquiera te reconoce ¿no? no se acuerda de ti y él le contesta sí lo hago porque yo sé que ella no me reconoce pero yo sí me acuerdo de ella yo sí la reconozco a ella entonces no porque ella no se acuerde del amor que me tiene quiere decir que yo me tenga que olvidar del amor que le tengo a ella ¿no? y hay otra reflexión que dice o que habla acerca del amor ¿no? ama a tu prójimo ama a tu hermano y ámalo y ámalo y ámalo y aunque te diga que no y aunque te rechace tú síguelo amándolo porque el verdadero amor es verdadero hasta que duele y es la verdad muchas veces nuestros adultos mayores y más cuando están pasando por una vicisitud como lo que es el Alzheimer no son groseros porque quieran y es como con los niños como lo comentaba muchas veces un niño te dice déjame no te quiero ver ¿no? o el clásico de los hijos de ah yo no te pedí haber nacido no lo hacen de manera real o literal ¿no? simplemente es un momento de ira y de inconsciencia recordemos que en esos momentos también ya cuando estamos en el final de la campana pues perdemos funciones y en cierta forma sensibilidad aquí lo importante es no el amor que te tenga tu familiar lo que importa es el amor que tú le tienes a él exactamente muy buena reflexión Eric yo creo que eso ayuda a varias de las personas que nos están mandando algunos comentarios así es que vamos a aprovechar que te tenemos aquí y vamos con la siguiente pregunta por favor Eric la señora Marina de la Fuente nos pregunta ¿cómo puedo llevar una plática con una persona con la enfermedad de Alzheimer o cualquier demencia en donde yo sé que lo que me platicé está fuera de su realidad la desmiento la doy por su lado ok pues en este hay un igual hay otra reflexión que es habla acerca de los no me acuerdo del nombre es de un de un adulto mayor que está sentado junto a su hijo y habla acerca de los de los pájaros le pregunta están los dos en el parque y le voltea a ver a el señor a un pajarito le dice a su hijo ¿qué es eso? y el hijo es un pájaro le dice ok y vuelve a ver otro y dice ¿qué es eso? es un pájaro total le pregunta como unas 10 veces ¿no? y la última le dice el hijo ay estoy diciendo que es un pájaro es un pájaro ¿no? el señor se levanta entra a la casa sale de la casa sale con un diario y se lo da a su hijo y el hijo empieza a leer la fecha 25 de enero de tal año y dice hoy por primera vez mi hijo me preguntó acerca de un pájaro me preguntó 25 veces que qué es lo que era las 25 veces le dije que era con todo mi amor del mundo que era un pájaro es lo mismo que comentaba no hay problema si el paciente de repente nos dice es que hace rato yo fui cuando yo era a comer pancita no no nos quita nada con decirle está bien y te supo rico la pancita voy a decir obviamente que sí que supo rico que es la intención la intención es de seguir utilizando bien que no puedan seguir fortaleciendo todavía las partes que sí están funcionales te explico si está totalmente funcionando totalmente bien su habla pues utiliza lo más que habla si ya es memoria a largo plazo o no 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 favorecida pues se usa la memoria a largo plazo disfruta lo que tienes disfruta lo que tienes eric nos permites un momentito para poder silenciar un micrófono si claro listo ok por favor la siguiente pregunta eric aquí tenemos una persona que nos dice de cuál es la mayor edad registrada de una persona en México perdón perdón no te escuché nos pregunta la señora Araceli de cuál es la mayor edad registrada de una persona en México el promedio oscila entre 70 a 75 años de edad en promedio de ahí hay datos en el 2018 Inegi arrojó casos una señora dos señoras sin adulto que llegaron a vivir más de 100 años el promedio es en 75 años pero se sabe de personas que viven más de 100 y creciendo exacto yo tengo el dato de una neuropsicóloga actualmente que tiene 102 años entonces son bastantes y aquí hay otra pregunta muy interesante Erick y muy acorde a la época que estamos viviendo y nos piden que si les podemos compartir en estos tiempos de pandemia de confinamiento por llamarlo de manera perdón no te escuché muy bien la pregunta me la puedes repetir por favor sí claro que sí Erick nos dice que si nos puedes dar algunos tips ¿no? en estos tiempos de pandemia de confinamiento que estamos pasando todos para poder sobrellevarlos de mejor forma perfecto aquí hay dos herramientas importantísimas y súper valiosas que es terapia ocupacional y arteterapia las dos son fantásticas para ellos lo que es dibujar lo que es pintar lo que es bailar lo que es modelaje de plastilina de estas nuevas de las Play Do tal vez no me compran el gol cosas como esta les sirve bastante a ellos incluso me acuerdo de un caso que ponían a la abuelita a amasar para hacer tortillas la ponían a amasar y ese contacto de la abuelita con la masa le venía bastante bien la relajaba bastante entonces es parte de ello ¿no? terapia ocupacional o arteterapia son basiquísimas claro claro y ayudan mucho a esta parte sensorial también de ir manejando toda esta parte sensorial que como bien dices en un niño también es muy importante así mismo en un adulto mayor y más en una persona con demencia la parte sensorial es fundamental también muy bien Eric pues hay muchas preguntas porque es una plática muy interesante entonces aprovechamos que todavía tenemos tiempo entonces hay una pregunta que me llamó mucho la atención y nos dicen que si se puede hacer terapia tanatológica aunque aún su familiar se encuentre con ellos sí sí de hecho algunas cosas que he platicado con algunos pacientes o algunos familiares o amigos es de que la tanatología tendría que ser antes de y no después de ya que México México tiene una característica muy peculiar a diferencia del mundo ya que nosotros concebimos la muerte con burla o con risa o con situación de alegría pero lo hacemos por miedo no lo hacemos tanto porque estamos muy machos no realmente como nos enfrentamos en situación desconocida y nos da miedo lo que hacemos es tomarlo con humor ¿me explico? pero al final del día es muy importante tener esa oportunidad de platicarlo de socializarlo de oye ahora que me vaya me gustaría que pasara esto y esto ahora que me vaya me gustaría que dijera esto mi espitafio nosotros mismos ¿no? ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a reflexionar? vivimos dos días con día como si tuviéramos firmado ya el momento de nuestra vida ¿no? te veo en 15 días luego te veo nos tomamos un café ahora que tenga tiempo ahora tienes tiempo hoy tienes pues te de tus pulmones y hoy tienes facultades y hoy tienes tiempo no sabemos si mañana vamos a despertar entonces sí definitivamente la situación tanatológica tendría que comentarse desde el primer momento de respiro del ser humano exactamente y que va muy de la mano también con esta parte que nos empiezan a preguntar ¿no? de cómo manejar o cómo afrontar la pérdida constante de habilidades ¿no? al ser una enfermedad degenerativa ¿cómo afronto yo o qué puedo hacer yo para combatir o para reestructurar este sentimiento que estoy teniendo de pérdida constante en una persona con demencia? sí, así es ¿qué crees que podamos hacer Eric para poder afrontar como esta constante pérdida con ellos? pues bueno una de las situaciones principales cuando apenas empezamos a tener los primeros rasgos de que el paciente empieza a perder funcionalidad o empieza a perder algunas habilidades con respecto a lo que es el Alzheimer yo les hablo mucho acerca de tomar las viejas fotos que se tenían de cuando eran niños y todo eso les ayuda a tener una mente una memoria un poquito más activa empieza a fortalecerse un poco más el deterioro empieza a verse un poco más lento te sirve a ti porque al final del día y si algo nos ha enseñado la película de Coco es de que mientras tengamos nuestros activos la historia de nuestra familia de donde venimos y nos estemos presentes cuando llega Día de Muertos pues nos mueren uno muere cuando es olvidado al final del día como dice la película de Coco entonces ayudarlos a no olvidar y no olvidarse de repente cuando hay posibilidades y que tienen todavía facultades motrices por lo menos básicas me gusta hacer de alguna foto muy importante de ellos un rompecabezas grande piezas grandes para unirlo y volverlo a armar les sirve bastante a ellos los entiende mucho y nosotros también nos sirve con los pequeños a mí me gusta trabajar muchas veces con adultos y con menores se entienden bien entre ellos también se fastidian entre ellos pero esos ejercicios también sirven para que la memoria familiar siga estando perene y que también nuestro familiar se sienta acobijado si permitimos que los niños estén cerca de ellos no se sienten rechazados no se sienten como que oh tiene una enfermedad y sí hazlo para allá no se vaya a contagiar no la la vejez no se contagia la vejez se trae desde el momento que respiras es un proceso oxidativo exactamente muy bien pues Eric te agradezco mucho por toda esta esta sesión que nos has traído el día de hoy les recordamos tus redes sociales en sinapsis atención psicológica dejamos tus datos al final de la presentación para que las personas que te puedan contactar pues lo tengan aquí presente ¿no? y te busquen te manden un correo o cualquier cosa que ellos necesiten está tu número telefónico y bueno pues ya que estamos en esta parte de no poder vernos de estar cada quien en casita pues te hacemos entrega virtual de tu reconocimiento por la participación del día de hoy agradeciendo nuevamente tanto a ti como a todos nuestros participantes que nos han acompañado a lo largo de este ciclo de conferencias entonces pues aquí lo dejamos Eric te lo vamos a hacer llegar por correo y esperamos en algún momento dártelo en físico también ¿por qué no? y bueno ese es el reconocimiento al licenciado Eric Narváez Martínez quien es especialista en tanatología también pues muchas gracias Eric no sé si tengas un comentario final tienes apagado tu micrófono Eric si se me da la oportunidad de aventarme el gol si le da click al final de mi presentación al final aparecen mis datos como lo habíamos visto ya de sinapsis atención psicológica que es donde está el consultorio no solamente tengo la oportunidad y el gusto de colaborar ahí sino también nos honran varios especialistas en dar atención ahí y aparecen también mis datos mi whatsapp y mi correo electrónico sin problema con mucho gusto estoy a sus órdenes si les puedo apoyar en algo no lo duden y como le digo a todos mis pacientes mientras yo tenga la posibilidad de estar con ustedes no están solos pues muchas gracias Eric terminamos esta sesión con este mensaje tan bonito porque pues nos tenemos mutuamente entonces eso es algo muy importante existen asociaciones como la de nosotros que hace esta labor también social y que se cuenta o que va de la mano con especialistas como tú entonces pues agradezco mucho tu presencia tu participación y agradezco la participación de todos los los oyentes el día de hoy les agradezco mucho y pues bueno es momento de despedirnos todo tiene un fin y pues bueno nos vemos el día viernes sin antes mencionarles perdón ya se me estaba yendo el día viernes vamos a tener otra otra conferencia se llama cuidados del cuidador va a estar el doctor Ismael va a ser una ponencia también muy buena entonces los esperamos el día viernes a las 6 de la tarde como siempre y esperamos pues que toda esta información siga siendo de su agrado y sobre todo de utilidad para todos pues muchas gracias nos despedimos hasta luego que pasen buena noche hasta luego muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias Gracias.